...a veces radio de giro, ya ni lo compruebas. Yo lo que hago normalmente es, si la cubierta es colaborante, me olvido, porque entonces obligo a conectarla. Si hay correas transversales que coinciden en el nivel del ala, o sea, si van todos los pesciles al mismo nivel, entonces decido trabarlo con la propia ala de la correa, o sea, la sueldo. Y entonces miro cada cuánto he dispuesto yo las correas por lógica de la estructura, porque tampoco voy a colocar una correa cada metro, porque entonces sí que encarezco la estructura, o sea, miro más o menos lo lógico. Si al final los 40 radio de giro los cumplo en el video del pandiolateral, que no. O sea, siempre un poco coherente con, o sea, no añadir más kilos de acero, más perfiles, porque siempre hay que conseguir el efecto, pero sin sobredimensionar la estructura, ¿vale? Las vigas armadas, ¿qué les pasa a las vigas armadas? De hecho, ya en la primera clase ya os anuncié lo que le pasaba a una viga armada, ¿no? Es esbelta, es un perfil que lo hacemos a medida, que determinamos los esfuerzos, y si vemos que un perfil laminado no nos cumple esa condición, vamos al taller y lo fabricamos a medida. Cuando lo fabricamos a medida, para no pasarnos de kilos de acero, lo que hacemos es un perfil lo más esbelto posible. Es decir, acabamos generando un perfil soldando las piezas que lo componen, pero al final acabamos teniendo esbelteces de alma, por ejemplo, muy grandes y de alas a veces también. Es decir, intentamos hacer el alma alta que yo necesito, pero sin superar la altura libre que necesito en el edificio, pero este elemento acaba siendo muy esbelto, y muchas veces intento hacer este elemento también lo más estrechito posible, y alejado del centro de gravedad, para que así las características resistentes de este elemento ya me funcionen. Si voy a...